¿Un jugador de fútbol de la selección que le guste? No, no me gustan los jugadores de fútbol. Bueno, finalmente se casaron. Estamos hablando de Wanda Nara y de Maxi López. ¿Te parece un tipo atractivo, Maxi López, el jugador de fútbol? No digo que pase nada con vos. Yo me gustan los jugadores de fútbol a mí, así que... No le gustan. Hubo incidentes con la prensa en el casamiento, pero ellos están enamorados, ni se enteraron. Quiero contar algo antes que nada. Fue agredida una productora nuestra, zamarriada por uno de los imbéciles, pero es uno de esos retrasados mentales que hacen de guardaespaldas. Nos sacaron la cámara, nos sacaron un cassette. No nos... O sea, lo voy a anunciar además por robo, porque además de ser un forro, es un ladrón. En el casamiento de Wanda... Tenemos aquí el casamiento, la intimidad, el casamiento de Wanda Nara, los novios, la familia de los novios, todos llorando. Después las palabras. Productores llorando porque le descubrían la cámara oculta y todo. Le pusieron 8 patobicas, 5 rodearon a una productora de intrusos, y ese imbécil que está ahí, este imbécil es salame. Este pelotudo le pegó a una mujer. Le pegó a una productora nuestra. Este es el forro que le pegó a una mujer. Cagón, cargado de anabólicos. Obviamente, como todo buen patobico, cargado de anabólicos, son agresivos porque son impotentes sexuales. Terminan después haciéndose romper el culo por algún amigo. Digamos la verdad, han intentado con una cámara oculta, con unos tapes y con unos celulares, tomar imágenes del registro civil por dentro, y por supuesto la gente que estaba a cargo de la seguridad tuvo que impedir que esto salga. Una productora nuestra fue agredida dentro del registro civil, que es un lugar público. El lugar es público, eso no hay ningún problema, pero la sala en la que se están casando, no puede haber nadie. Y en este caso, bueno, había un infiltrado con una cámara oculta. Creo que ese fue el problema. La verdad que con muchísimo respeto, me parece que se trataron a todos. No hubo nadie lastimado, no sé qué se estará inventando ahora. Está acá Fernanda. Está muy mal Fernanda. Le ven la nariz, que la tiene lastimada. Más el brazo, miren. Más las marcas en el brazo. Yo, por supuesto que si esto fuera cierto, me solidarizo con un colega a quien le han pegado. Lo bueno sería que a la gente que está mirando la tele le cuenten la verdad y le digan, la verdad nos cagaron el programa, no podemos poner las imágenes por dentro. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Se está casando Wanda Nara. Se está casando Wanda Nara. Nadie. Se está casando nadie. Nadie se está casando. Y sale a los de al lado que estamos en vivo, por favor. Si algún productor se puede acercar, vamos a terminar la nota y ya. Sí, lo saben, lo saben. Bueno, bueno. Jorge, les agradezco muchísimo. Agradezco a los Jorge. Ahí está. Agradecer y ya está. Luisito, dale, que a las cinco nos tocaba a nosotros. Que se dejen de joder. Che, quieren todo. Basta. No me rompieron las pelotas. Dale. Jorge, te dejo porque tengo también una nota pactada y no quiero fallarla a nadie. Entiéndanme, les agradezco muchísimo. Tengo una nota pactada y no quiero fallarla a nadie. Muy bien, eso será en palabra. Muy bien. Chiquita, fuerza, fuerza. Chau, chau, mi amor. Pobre Wanda. Se está casando nadie. Nadie se está casando. Y no pongamos nada más de Wanda. Levanta el móvil, levanta todo. Que se vaya la puta que los parió Wanda. Acá nació Wanda Nara. En este programa. Por eso Wanda, acá nosotros la bancamos y la queremos. La bancamos y la queremos. Que se vaya la puta que los parió Wanda. Estamos hablando de una mina sin talento y de un jugador de fútbol mediocre que está jugando en Rusia. No existe. Pasarela, ¿le podés decir a los jugadores que no se choquen con la pelota que la da? Que la pasen, no que se choquen. ¿Ustedes se chocan con la pelota? En este equipo de River, Maxi López era Francesco. Y de un jugador de fútbol mediocre. Ella tiene cero talento y él es un jugador mediocre. ¿Para qué mandó una cámara? Era el casamiento menos interesante del mundo. Él mandó una cámara ahí. Él mandó una productora. Levanta todo. Levanta todo. La verdad, levanta todo. Levanta el móvil y levanta todas las notas a partir de ahora de Wanda. A ver, está Dani, está saliendo Wanda. Quiero ver si puede contestar eso de lo que pasó. Levanta todas las notas a partir de ahora de Wanda. ¿A vos te parece lo que es este país? Te levantan como un hilo y después te destruyen. Un rótulo más. Está llegando. Estamos... Ah, que terminó. Está llegando. Bueno, este también llegó recién. Vamos a ponerlo acá. Perdimos cinco lucas. Nos queremos matar. Que Maxi y Wanda sepan que mientras ellos pagan por seguridad, esos mismos metieron una cámara, grabaron y lo estaban ofreciendo. Vinieron acá y nos pidieron 5.000 pesos. Nos vinieron a ofrecer ese material a nosotros. Obviamente nosotros no lo compramos. Mirá, yo te voy a decir algo. Si llego antes de terminar el programa, voy a poner ese video al aire. Porque lo tengo yo ese video. ¿Cómo lo tienes? Sí, lo tengo yo, Andrés. Lo tengo yo. Nos vinieron a ofrecer ese material a nosotros. Obviamente nosotros no lo compramos. El video lo termino de comprar. Por eso, lo tenemos nosotros el video. Nos vinieron a ofrecer ese material a nosotros. Obviamente nosotros no lo compramos. ¿Quién es la chica que está al lado tuyo, Andrés? Sí. Yo soy la weinplaner. Soy la que organiza el casamiento de Wanda. En todo momento todo esto se trató de hacer de la mejor manera. Bueno, lo organizaste muy mal. Había... Lo organizaste muy mal. Hay dos agredidos. No, 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 Jorge. No, no, yo estaba al lado en ese momento. ¿Cómo que no? La estoy poniendo en cámara. ¿Cómo que? ¿Cómo me podés decir que no cuando la estoy poniendo en cámara a alguien? Entonces vos sos la responsable de la organización. Hubo lágrimas en la ceremonia. Fernanda lloró más la madre, lloró Wanda. No, según la productora que le apanaron el tape con el casamiento por dentro y la cagaron. Sí, ¿cómo no? Te escuchamos. Estábamos en una ceremonia privada. En un lugar público. En un lugar público, mi amor. Adentro de la sala no hay público. Es un lugar público, mi vida. Lo pagamos nosotros con los impuestos. Estás totalmente equivocada. ¿Cómo es tu nombre primero? El registro civil es público. ¿Cómo es tu nombre? Quiero saber con quién estoy hablando. Mi nombre es Sofía Carabaza. ¿Sofía cómo? Carabaza. Carabaza. Muy bien. Esta es la cámara oculta que tenía para grabar. De Wanda Nara. Era río oculta la cámara. Mi gran sueño. Mi gran sueño... Fosa. ¡Habaza! ¿Te parece un tipo atractivo, Maxi López, el jugador de fútbol? No digo que pase nada con vos. No me gustan los jugadores de fútbol a mí, así que no tiene chance conmigo. No, dice que no. ¿Por qué no te gustan? No, no, la verdad que no me gustan, son muy mujeriegos. Viviana Canosa, Maxi López. Impresionante. Mirá, mirá, mirá. ¿Cómo está abajo? ¿Cómo estás? Todo bien. Una cosa de loco. Dos de con chicos que se iban conversando, que se iban conociendo. O sea, no estaba con Juan y fue tanteando a ver dónde podía picar. Y en algún lado se quería prender. Impresionante. Mirá, mirá. ¿Cómo está abajo? ¿Cómo estás? La verdad que no me gustan, son muy mujeriegos. ¿Jugaste alguna vez por sexo? Sí, te voy a decir la verdad, sí. Sí, sí, sí. ¿Te gustó? No vamos, no andan mintiendo. Siempre que dice que no, pues es un mentiroso. Mirá, mirá, que ustedes también son de la banda que nunca pagaron por sexo. Caña dijo que no. Yo, sí, pagué por sexo. ¿Vos tampoco nunca? No. Que dice que no, pues es un mentiroso. Sí, como no me gusta. ¿Volverías a hacerlo? No sé, no sé. Hay que pensarlo. ¿Y qué es lo que te tiene que gustar un chico así para conquistarte a vos? ¿Qué tiene que tener? Tiene que ser sencillo, como yo. Y nada, ser divertido, bueno. Humor. Humor. Él es así. ¿Estás contento del casamiento, Maxi? ¿Estás contento, Maxi? Maxi, contento. No. Ama a Wanda, Maxi. Maxi está contento. ¿Maxi ama a Wanda? ¿Pero qué está en Wanda? Estamos re contentos porque vamos a hacer el casamiento acá en Buenos Aires. y después nos volvemos a Rusia. ¿Eso fue en Europa? Sí, estaba en Europa, pero ahora estaba en Moscú jugando en Moscú. Estaba en Europa, pero ahora estaba en Moscú jugando en Moscú. Después de a Moscú estamos hablando de Maxi López. Se comenta que va a haber alfombra roja en el alvear para cuando vengan todas las... Va a haber alfombra roja, si hay alfombra roja gigante, hay que pagar alfombra, dame la atención. Maxi alfombra. Run, Forest, run! Te digo que Maxi López es un bombón, ¿eh? Es alto, imponente, rubio, tiene mucho aspecto de príncipe. ¿Y por qué sos tan rubio con ojos tan claros? ¿Sos de familia alemana o...? ¿Y por qué sos tan rubio con ojos tan claros? ¿Sos de familia alemana o...? Sí, lo de Rubio, el sol está peando bastante. No, sí, no. El casamiento de Wanda Nara, que tomó por sorpresa a los padres de Maxi López, seguramente también a los familiares de Wanda. ¿Qué dijo tu papá? No, no, mi papá es de Boca y él es de River, entonces es como que a veces satéan y hay medio historia ahí con eso. ¡Ay, tu papá es muy de Boca en Camo Wallen! Y bueno, cualquier momento puede, tiene 20 años, 23, puede jugar en Boca en cualquier momento. Puto, ¿ese Maxi López? ¿Ese Trolito? ¿Puedo decir Trolito? ¿Ese Trolito? Bueno, ¿ese? ¡Puto! Puede jugar en Boca en cualquier momento. Y fue un gran jugo, un gran jugo. Tu papá, tus grandes goles, sí, fantástico. ¿El hombre blanco? ¿Qué es su nombre? Maxi, sí, es muy bueno. Es muy bueno. Espera. Peja. En Rusia, ¿cuánto vas a durar? ¿Cuatro horas? ¿Cuánto vas a durar? Menos que un pancho, como me dijiste vos. Claro, solo que Rusia. Claro, no se quiere volver. Están todos chupados, vodka, ¿sabes? Vamos al escenario político en Rusia. El presidente interino Vladimir Putin pronuncia un discurso ante la Duma. Con la ayuda de un productor entusiasta, este informe sobre la visita del presidente estadounidense Bill Clinton con los comandantes de la OTAN en Kosovo realmente atrajo la atención de un público ruso cansado de noticieros serios. Y la verdad desnuda, aunque controversial, es lo que comenzó como un truco barato para atraer televidentes y ha encontrado su lugar en los noticieros de la televisión rusa. Estoy contenta, estoy contenta porque en Rusia me siento como en mi casa. Ya me nombraron ciudadana ilustre en la ciudad de San Petersburgo. Sí. ¡Qué bien! Bueno, y te vas a casar en mayo con Maxi López. Sí. ¿Sabes qué? Yo tengo un problema con Wanda, porque yo soy crédulo, pero me engaña siempre. En un momento dado dijo, solo un tonto podía creer eso de la virginidad. ¿Y yo qué lo creí? Yo veía el otro día en TBR que yo decía, bueno, el que me creyó es un tarado o algo así. Y salía vos diciendo, yo te creí. Fue algo que se generó en una revista, impactó mucho. Y hoy no digo ni que sí ni que no. O sea, si el que piensa que sí, bueno, sos muy tonto. Ahora, ¿sos virgen, Wanda? Sí, es posto. ¿Sos virgen? ¿Vos me creés? Yo no tengo por qué dudarlo. Si el que piensa que sí, bueno, sos muy tonto. Yo no tengo por qué dudar. Yo soy crédulo, pero me engaña siempre. ¿Cómo fue tu primera vez? ¿Qué edad tenías? 19. ¿Y el primero, de verdad, el primero, quién fue? Un chico. ¿Eras muy chiquita o no? No, 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 hace dos años, pero tengo 20. Soy chiquita. Ah, 18, muy bien. ¿Qué edad tenías? 19. Muy respetable de tu parte y te admiro que me invitas 700 veces. Y encima me crees. Eso es lo más valorable. Que me preguntás si me creés. No lo voy a sacar en TBR de nuevo a Jorge. Escuchá, sé quién desvirgó a Wanda Lara. Lo juro. ¿Quién desvirgó a Wanda? Pará que estoy imprimiendo. Y está entre nosotros. Está entre nosotros. ¡Uh! 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 Se está así muy desacado. ¡Uh! Se desveló por la... Y el participante gran hermano que dice que él fue quien tuvo la primera vez con vos, quien fue quien te robó la virginidad, por alguna manera de decirlo, Jonathan se llama. Y me parece que es un b-bog. Es muy b-bog. ¿Por qué tiraste a la cara, Gaby? ¡Ah! Vos no me tiré, boludo. Sí, me parece que es un b-bog. Es muy b-bog. Y ella tuvo algo así como una reconocida viveza como para imponerse en la popularidad local, ¿no? Ustedes recuerdan que ella estuvo un muy promocionado acercamiento a Maradona y a... Otra que genera escándalos, yo estaba pensando ahí en los escándalos, que es Wanda Lara. Wanda Lara, sí. Pero todavía que cuente cómo nació. A ver, dale. Un día estábamos acá en la esquina del canal. Julián, mi productor, me dice, mira, hay una chica Wanda, Lara, que quiere ser famosa, quiere que le hagamos una nota. Y le digo, pero ¿qué hace? Nada. No, dejáte de joder. Julián, sigamos, morfano. A la media hora me suena el handy. Y un amigo me dice, está Maradona con una mina. ¿Con qué mina? Wanda. Wanda, la vedette del espectáculo de humor en custodia. Wanda, de apenas 18 años, sería el nuevo amor de Diego Armando Maradona. El romance del verano, Diego Armando Maradona y la vedette, Wanda. Wanda, ¿qué? Wanda, Nara. No sé. Pues ahora, mira, me dijiste Wanda, Nara. ¡Chábala ya, boludo! Te digo, ya. Y ella se llama Wanda, Naira. Nara. Nara. Wanda, Nara. Wanda. ¿Qué es eso? ¿Es Wanda, Nara o Wanda solo? Wanda se nombra y Nara se le puso una peor. Ah, ok. Wanda se nombra y Nara se le puso una peor. Entonces, me la pasa y digo, hola Wanda, Jorge Rial. Jorge, no puedo creerlo, bebé. ¿Dónde estás? No, estoy con Diego en el hotel. ¿A dónde vas? Vamos a la quinta. Bueno, andate a la quinta. Nosotros vamos a mandar una cámara, todo. Esta chica es Wanda, es vedette de este elenco, 18 añitos, muy linda por lo que se ve. Sí, te cuento. Ahí está, pasó la noche con Diego. Y la primera imagen de ella es ella caminando con el slip de Diego y con un teléfono en la mano. ¿Y con quién estaba hablando? Con vos. Así nace Wanda. Yo tengo algo que me parece que no lo tienen mucho. Yo tengo ángel. Yo tengo algo que me parece que no lo tienen mucho. No. Yo tengo algo que me parece que no habían mucho.